¡Suscríbete! Oye, ¿qué tal este? ¿Cuál? El pequeño. Es adorable. Steven, el legendario cristal del tiempo no sería tan pequeño e insignificante. Debe ser hermoso y grande. Como este. Yo creo que es este. ¿Te refieres al más grande? ¿Cómo vamos a poder llevarlo con nosotros? Garnet lo puede cargar. Sí. O sea, debemos tener cuidado con el que toquemos. Recuerda lo que pasó la última vez que estuvimos aquí. ¿Qué pasó? Oigan, chicos. Yo creo que es esta belleza. Amatista. ¿Cómo es este? Maten a Amatista, weón. Amatista, vámonos. Steven. ¿A dónde crees que vas? Amatista se llevará el suyo. Por supuesto. Y yo me llevaré el que escogí. Steven. Me llamo Steven y vivirás conmigo. Steven, date prisa. Ah, es como. Ah, no jodas. Rápido, rápido, rápido. Te tengo. Bien hecho, Garnet. La gomo gomo no. Fue genial. Volveremos a hacerlo, ¿cierto? Desafortunadamente. Tendremos que esperar otros 100 años hasta que la cúpula se restaure. Y todo porque alguien no pudo mantener sus manos quietas. Tienes una langosta en el trasero. ¿Ah? El concierto en la playa. El concierto en la playa. Fue muy divertido, chicas. Nos vemos después. Usted primero, señor. Adiós. El cangrejo se pegó. Pero la playa no es... ¿Qué? Otra playa será, supongo, ¿no? Papá, papá, ¿estás listo para ensayar? ¡Vaya! Tenemos un mal día. ¿Está atorado? Sí. ¿Quién trajo un bote al autolavado? Lo siento, hijo. No creo que pueda tocar en el concierto de hoy. Tengo que resolver esto. ¿No participarás en el concierto? Pero toda la ciudad estará allí. Steven, son apenas 15 personas. La próxima vez, amigo. Lo prometo. Tengo una idea. Ese tonto bote se quedó atorado. No le gustas a nadie, bote. Desearía haber llegado antes para decirle a papá que eras... Hay que decir que a pesar de que esté pelado, tiene buena milena el viejo, ¿ah? ¡Muy gordo! ¿Qué? Tengo una idea. Ese tonto bote se quedó atorado. No le gustas a nadie, bote. Desearía haber llegado antes para decirle a papá que eras muy gordo. ¡Uuuh! ¡Eso es! En línea recta. Definitivamente entrará. ¿Pero qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola, hijo! ¿Entusiasmado por el concierto? ¡Papá! ¡Papá! ¡Es gordo! ¡Gordo! 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 ¡Grosero! ¡No tú! ¡El bote! ¡El bote! ¡Oiga! ¡Oiga, alto! ¿Ah? ¡Buena observación, Steven! ¡Ah, mío! ¡Qué chévere! ¡Ya pensaste en el tiempo! Pero ahí viene el tema. Como es Steven y los Stevens... Habrá otro Steven en ese preciso momento, ¿no? ¡Oh, cielos! Perla enloquecerá cuando sepa que eres el verdadero! Oiga, lo siento... Y tendrá que esperar a que ese Steven se pase al pasado para poder tomar su lugar de repente, ¿no? ¡Oh, no! ¡La camioneta! ¡Tengo que salvar mi camioneta! ¡Desearía no haberselo dicho a papá! ¡Ah! ¡Pero qué bueno que dice eso! ¡De fin de línea recta! ¡Definitivamente entrará! ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Shh! ¡Steven del futuro! ¡Escucha, Steven de hace dos minutos! ¡Ah, ¿ves? ¡No podemos tratar de cambiar el futuro! ¡Sólo empeoraremos las cosas! ¡Oh, no! ¿Cómo pongo...? Oye, pero hay que admitirlo que rápido aprendió sus errores. Yo creo que completamente nosotros la cagaríamos muchísimo más. Pero el tema es que Steven no va a poder regresar a su pasado. ¡Pasar! ¡Oh, no! Realmente quería tocar en ese concierto. Lástima que los dos no podamos formar una banda. ¡Espera un momento! ¡Steven! ¿Steven? ¿Steven? Sí, o sea, la ha arreglado de una muy buena manera para no cagarla más, pero la cago por otro lado. ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicar. ¿Quieres unirte a nuestra banda? ¡Sí! Pero papá dijo que tocaría con nosotros. Tuvo una emergencia en el autolavado. ¡Debemos ir a ayudarlo! ¡No! No podemos hacer nada. El bote es gordo, créenos. Está bien. ¿Y quién será el cuarto? Necesitamos un baterista. No hay problema, Steven. Oigan, es mi cristal de... ¿Y por qué necesitan cuatro, weón? Sí, el actor era el papá y el nada más. Soy el uno, dos, tres, cuatro. Y no soy como los demás. No se parece a nadie más. Aunque eso no es verdad. Si te fijas, lo verás. Steven y los Stevens. Con nosotros sonreirás. Yo, yo mismo. Y yo y él. Todos a la vez. Steven y los Stevens. Va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero... Son pensamientos estúpidos que se vienen a la cabeza. Perdónenme por esta clase de comentarios, weón. No soy yo, es mi cabeza enferma. Pero... Si eres cuatro Stevens... Y te la jalas entre los Stevens, ¿te vuelve gay o sigue siendo heterosexual? O sea, si tú, otro yo, te la estás jalando, te vuelve gay porque te la está jalando otro hombre. Pero eres tú. ¿Sería o no sería? ¿Es amor propio? Nosotros ya. Yo, yo mismo. Y yo y él. Soy yo. Todos a la vez. Steven y los Stevens. Oye, Steven, que bien canta. Gracias, Steven. ¿Puedo ser el vocalista esta vez? Bueno, normalmente yo soy el vocalista cuando estoy con papá. También yo, y yo, y yo también, también. Todos lo hacemos. ¿Cómo puto sacas esas preguntas? No me preguntes, weón, en mi cabeza. Más torno a su mente, aunque es un acto muy egocéntrico. Sí, pues, es muy raro. Sería muy raro, weón. Demasiado. Depende si es una versión de ti mismo exacta o una de otra línea de tiempo. No, si es como, esto literalmente es tú de hace cinco minutos, weón. Eres tú completamente. Eres étero y gay a la vez. Pensamientos intrusivos que yo también tuve. ¡Gracias! No soy el único, la concha es su madre. Todos somos Steven. Bueno, uno de nosotros debe ser el líder de la banda. ¿Cómo manchó? Oye, son muy pacifistas estos Stevens. Buena idea. ¡Steven y los Stevens! ¡Listo y listo! ¡Steven 2! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Dejamos de Gravity Falls, weón! ¡No! Tú serás el inteligente. Steven 3, tú serás el gracioso. Steven 4, tú serás el sensible. Y yo... seré el apuesto. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Estoy de acuerdo, amigo mío! Steven 4, ¿qué estás haciendo? Tú no eres el gracioso. Steven 3 lo es. Bueno, somos la misma persona, así que todos somos igual de graciosos. No, no, fue una observación demasiado inteligente para ti, 3. ¡Tú eres el gracioso! Espera, ¿cuál soy yo? Rayos, número 2, tú eres el inteligente. Oigan, si el Steven original es el apuesto, ¿significa que los demás no lo somos? Nada de eso, todos somos extremadamente atractivos. Busquemos empleo como modelos. ¡Oigan! Ninguno de ustedes es el apuesto. ¡Yo soy el apuesto! Ah, no, quise decir que... Decidimos... Ah... Denme 5. ¡Ay, un quinto de Steven! ¡No! ¡Comprendo este descanso! Amigos, saco una ametralladora y me mato, huevón. ¿Se contaría como suicidio o asesinato? Preguntas que no me dejarán dormir. Yo creo que vendría siendo como un suicidio, ¿no? Te estás automatando. Sí, pues un suicidio. ¡Lo sé! No, 4 y yo míos, puta, huevón. Conquistamos el mundo de una u otra forma. Nos meten todos a la cárcel, pero conquistamos el mundo. No puedo creerlo. Soy tan odioso. ¡Uy! No hice ahora de que abandone el negocio de la música. ¡Steven! ¡Sí, sí, sí, Steven! ¡Sí, sí, sí, Steven! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Que es todo ese ruido! Acordamos que Steven y los Steven sería una banda muy ligera de rock and roll. ¡No esa mezcla de gritos y distorsiones! Oye, Steven. Steven y yo estuvimos hablando y Steven estuvo de acuerdo. Tu actitud ya no funciona para nosotros. Hemos sido mucho más productivos sin ti. Hasta compusimos una cruda canción sobre el momento en que nos hiciste sentir mal por no ser apuestos. ¿Me están echando de la banda? ¡Esperen! ¿Quién está tocando la batería? Amatista dijo que lo haría. ¡Eso y linda! ¡Oh, por favor! ¡Steven es un grullón! ¡Un grullón es lo que es! Oye, amigo. ¡Escúchenme! ¡Ustedes no pueden echarme de la banda! ¡Soy el Steven original! ¡Yo los creé a ustedes! ¡Steven y los Stevens fue idea mía! ¡Sin mí no serían nada! ¡Sí, eso es! ¡Steven, no! ¡Desearía haber llegado antes para decirle a papá que eras muy... ¡No formes la banda, Steven! ¡Eso solo nos separará! ¡Puta madre, güeyón! ¡Todos tenemos el cristal de tiempo! ¡Nunca podrán atraparme, tontos! ¡Debemos detenerlo! ¡Estoy bien, chica! ¡Yo solo! ¡Demasiado atrás! ¡Amigo, estamos paseando todos los capítulos, güeyón! ¡Solo llévame a donde comenzó todo! Amatista se llevará el suyo... ¡Puta madre, creía que iba a ser su nacimiento una hueva así! Me había ilusionado demasiado, ¿verdad? Yo, por supuesto, y yo me llevaré el que escogí. ¡Steven! ¡Me llamo Steven! ¡Detente! ¡Dame esa cosa de una vez, Steven! Espera, ¿eres Steven del futuro? ¡Date prisa y dámelo! ¡No me hagas hacerme daño, Steven! ¿Por qué lo necesitas tanto? ¡Solo dámelo! ¡Dámelo Steven! ¡Yo sé todo lo que vas a hacer! ¡Mándese que lo hagas! ¡Solo mírense! ¡Solo mírense! ¡Esto no está bien! Cuando Steven se pelea con Steven, ¿quién creen que ganará? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué nos hemos convertido? No somos los Stevens que éramos antes. Y para arreglarlo, ahora voy a... ¡Destruirlo! ¡Steven, por favor! ¿Quién es que... ¡Steven! ¡Papá no podrá tocar en el concierto contigo! ¡El bote es grande y debes encontrar otra forma! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Sé el mismo de siempre, Steven! ¡Arribedarchi! Ahora se termina ahogando porque no se le ocurre el dolor lo suficientemente rápido, weón, ¿eh? Puedes verlo en nuestros ojos Somos uno, somos uno, dos, tres, cuatro No somos como los demás No somos como nadie más Y en el tiempo no puedes regresar Tú te destruirás, Steven Y las gemas de cristal Con nosotros sonreirás Ay, buena canción, me gusta, me gusta, me gusta Sin quererlo yo creé Un viaje en el tiempo Steven y las gemas de cristal Ven con nosotros ya Hacer yo mismo aprendí Cuando me vi morir Puta, re profunda la letra, weón, ¿eh? Re profunda la letra O sea, muy traumático No sé No me respondan, obviamente Si es que vimos lo de la plantita Este... Esa especie de entierro o lo que sea No me acuerdo haberlo visto antes O sí, no estoy seguro Este... Pero no lo respondan en el chat, por favor Y... Nada, bien turbio lo del... Lo del viaje, ¿ah? Lo del viaje en el tiempo Me gustó mucho, me gustó mucho Vamos al siguiente capítulo, muchachos Ah, era el primer capítulo Ok, 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 ok Estoy revisando paradojas en... En teoría Pero porque pregunta tiene cierta lógica En principio de la filosofía son el mismo O sea, por ende, no sería gay Mientras que en principio físico La materia se transforma por cada segundo Así que realmente no eres tú Si se toma con el tiempo Funcionalidades... Ok, 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 ok En principio de filosofía No te volvería gay Pajearte a ti mismo Pero en principio físicos Como nosotros paramos cambiando En cada rato Si nos volvería gay What? Gracias por la explicación, mi estimado Félix No te volvería ¡Gracias!